bienvenidos de nuevo amigos de mister robot el día de hoy seguimos con el tutorial de pex copia entonces bueno vamos a ver cómo se hace una programación con sensores y bloques de control eso lo que vamos a ver el día de hoy para la parte inicial si no tenemos conocimiento aquí en el link pueden también observar cómo hacer toda esta parte de la programación básica si en este vídeo bueno vamos a empezar entonces lo primero que tenemos que ver es que vamos a hacer este laberinto llamado el disc mix en qué consiste este laberinto el laberinto consiste que debemos llevar nuestro robot a que toque cada uno de estos recuadros y llegue al rojo si yo lo puedo programar avanza gira avanza gira pero esto me va a llevar mucho mucho tiempo entonces lo que vamos a hacer es una programación donde él pueda censar ya sea el disco o el cuadro en el recuadro que tiene color en el piso para ir volteando entonces podemos observar que por ejemplo todos los bloques de color verde si yo volteo a la derecha y luego en los de azules a la izquierda él me va a ir guiando el robot listo entonces vamos a hacer algo para poder que mi robot vaya navegando este laberinto entonces primero ya programando vamos a iniciar un bloque de control que se llama el forever es un bloque que es un loop infinito y como es un loop infinito siempre que todo lo que ponga ahí se va a repetir una y otra vez ahí ponemos todos los condicionales y los bloques que queremos que repita constantemente por ejemplo yo quiero que siempre vaya hacia adelante entonces le va a poner un bloque que se llama drive forward para que siempre esté hacia adelante eduardo y porque no el que es con distancia porque pararía cada vez listo en cambio con el forward tiene un movimiento más fluido tiene un movimiento mucho más fluido ahora tenemos que intentar con la parte condición nos dimos cuenta que cada vez que llegue al verde puede girar a la derecha y cada vez que llegue al azul puede girar simplemente a la izquierda entonces eso es lo que vamos a poner las condiciones entonces vamos a hacer que si detecta con el sensor de abajo que se llama el down up el recuadro de color voltee para un lado para el otro porque el sensor de abajo no es el del frente porque el cuadro de abajo es más grande entonces me puede ayudar listo ahora vamos a los sensores y ahí puedo ver el sensor que se llama me dice front eye detects red entonces en vez de eso le cambiamos al down up y le ponemos el color verde por ejemplo y luego va a girar 90 grados hacia la derecha en el caso de verde y a la izquierda en el caso del azul simplemente tengo que cambiar aquí de este menú seleccionable aquí gira 90 grados hacia la derecha y lo único que tengo que hacer es duplicarlo y cambiar listo entonces vamos a duplicar y vamos a cambiar listo cambiamos por el color azul y cambiamos en vez de la derecha que sea la izquierda lo último que vamos a hacer es que mi robot cuando llegue al rojo pare se detenga entonces lo vamos a duplicar aquí vamos a poner aquí la condición para el bloque rojo si aquí me equivoqué puse que no detectarán ningún debe ser el azul y aquí cuando detecte el rojo él debe parar entonces quito este bloque y pongo el de para nos vamos a dar cuenta que él cuando detecta él cuando hace el giro porque puede parar un poquito después de que detecta el color puede estar detectando el color todavía entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer devolver un poco que se devuelva simplemente unos 6 centímetros unos 60 milímetros eso es algo que podemos hacer en cada uno de los dos colores primarios de este laberinto que es el verde azul colores primarios porque son dos que usamos principalmente no porque sean colores primarios solo el azul y el rojo son primarios 60 y ahora vamos a ejecutar en este momento nuestro robot a ver cómo funciona y de la incapacidad de hacer nuestro laberinto como podemos observar estamos hablando unos tres 11 12 13 bloques máximo lo cual es muy poco para una programación tan compleja como puede ser esta si yo lo quiero más rápido me puedo ir a el drive train y simplemente cambiar la velocidad de avance y la velocidad de si en este momento lo estamos haciendo así por cuestiones prácticas bueno vamos a ver en este momento detecta los colores sin problemas va para el tercero vean que cada azul lo siempre gira a la izquierda y cada verde siempre gira a la derecha aquí debe girar a la izquierda listo lo mismo aquí hay un problema que se me se 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 giró un poquito eso es porque hay un un problemilla pero bueno vamos a esperar que eso no me genere mucho inconveniente aquí me lo generó porque no lo vio pero vamos a intentarlo de no vamos a parar vamos a intentarlo no la programación deben nos debe dar si no hacemos un pequeños ajustes y podemos intentar de no vamos a verlo bueno vamos a verlo aquí con con la vista tridimensional podemos ver cómo él va haciendo nuestro recorrido ahí va bien ahí va bien yo creo que ahí va bien en este momento a derechito él va bien en este momento y detecta el verde listo va por el último trayecto que es el azul y el verde ahí debe mirar el azul voltea mira el verde listo vamos a ver en si es de y por último debe llegar al color rojo cuando gira al final debe parar listo entonces ahí paró ese es nuestro robot con el laberinto sí de discos el disney entonces bueno ahí podemos observar cómo se usaba el el detector el ya sea el down a y también lo podemos variar y tratar de hacerlo con el front hay para ver cómo funciona si es una forma de hacerlo se puede hacer de las dos formas en otro tutorial explicaremos el sensor de distancia bueno entonces bueno hasta el momento esperamos que hayan aprendido mucho el día de hoy como siempre aquí no olviden suscribirse activar notificaciones y esto fue todo por hoy en mister robot o robótica para mentes inquietas